El Emirato de Dubai planea construir el centro comercial más grande del mundo, que será técnicamente una ciudad peatonal con clima artificial y todo lo necesario para las compras y el ocio. El centro, llamado Mall of the World, centro comercial del mundo, ocupará una superficie cerca de 4,5 millones de metros cuadrados y podrá recibir a 180 millones de visitantes al año, esperan los creadores del proyecto. Aparte de las tiendas, el centro abarcará un parque de juegos, zonas de teatros y eventos culturales, centros médicos, oficinas turísticas, hoteles, la sala de congresos más grande de Oriente Medio, un salón de bodas y centro de formación en cine y, claro, un enorme aparcamiento. Todo el centro estará climatizado para asegurar una temperatura confortable para los visitantes todo el año. El centro se construirá en varias etapas, aunque no hay un calendario preciso, señaló el presidente ejecutivo de Dubai Holding, Mohamed Al-Narkawi. Actualmente Dubai ya tiene el centro comercial más grande del mundo. Dubai Mall, que es el sexto del mundo por la superficie total de zonas comerciales y por tener la torre más alta del planeta, Burj Khalifa.